Familiares de Jimmy Parajón, asesinado el 11 de mayo del 2018 en Laupoli, denunciaron ante la CPDH el constante asedio por parte de la Policía Nacional este fin de semana en su casa de habitación en el barrio María Auxiliadora. Ahora han tomado de una manera más descarada apostarse en frente de la casa y tomarnos fotos, videos. De igual manera nosotros queremos hacer hincapié de que personas como el jefe de sector y encargadas como Telma Collado son las que nos han dado el seguimiento al asedio de nuestras personas. De igual el señor Sergio Gutiérrez, que es el superior de la señora Telma. Entonces nosotros queremos dejar en claro y dejar un precedente de que seguimos siendo víctimas, nos siguen arrematiendo, nos siguen coartando nuestras libertades. Él se va para su universidad, yo lo tengo que acompañar porque ahí se ponen esos esbirros y esos esbirros porque realmente ellos lo llevan, ellos están en esta actitud se van para asesinar. Entonces tengo que ir su papá, aunque a mí me vayan a esperar también, me van a llevar al cementerio, pero tengo que defenderlo. Eso es lo único que me quedó porque los otros me lo asesinaron ellos mismos, los paramilitares o las tropas del ejército, todos esos tipos que están armados, son tipos despiadados. Entonces el temor que tenemos nosotros con esos asedios que nos hacen, que se ponen ahí y están tomando fotos y están hablando con el radio, es una cosa que te pone con miedo, una así cosa que de cualquier momento te van a romper ahí el portón de la casa y se van a meter como todo ladrón. Otro que se suma a denunciar por esta misma situación es el profesor y excarcelado Juan Bautista. Estamos en una muerte cívica, no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer nada, nuestras familias viven en una zozobra constante y yo le hago un llamado una vez más a todo el pueblo de Nicaragua que de una vez por todas despierten, despertemos. No es posible que una minoría, un 10% aproximadamente de este régimen, nos tenga sometido a 8 millones de nicaragüenses. Entonces le hago un llamado a todo el pueblo de que esta no es una lucha de solo los que estamos acá, es una lucha de todos. Esto mismo está sucediendo a lo largo y ancho del país, asedio, persecución, amenazas, intimidación y el modus operandi es el mismo, con algunas excepciones, con algunas ciudades como Matagalpa, Cebaco, donde aún están actuando de manera activa paramilitares, o sea civiles armados. Noticias 12, Darlen Tellez.